Mucho gusto, muchas gracias por el apoyo, un saludo muy especial a todos los seguidores de iTiro, su amigo Mikey García. Como 10 días después de que Canelo le había ganado a Jacobs, sale también la noticia de que la FIB ordena subasta, o no me acuerdo si era subasta o dejar la pelea mandatoria, y sí creo que era subasta también, ante Dereviachenko. Uno o dos días después salieron, siempre no, resulta que hubo una confusión, nosotros ni siquiera seguimos en el orden de las mandatorias, o sea que le tocaba por ahí primero la MB o al CMB, que eran los títulos que tiene Canelo, o tenía, porque también con la cuestión del campeón franquicia, ya no es el campeón regular, ahora ascendieron o promovieron a Germán Charlo. Parece que hay como que algo de los organismos de querer evitar que los campeones acaparen, lo vimos con la misma FIB, con el mismo cinturón de la 160, y ante el mismo retador mandatorio que es Dereviachenko. La pelea de revancha de Canelo ante Triple G, la cual estaba establecida para mayo del 2018, hasta que salió lo del Clembuterol, todo ese rollo de Canelo, lo suspenden seis meses, y el mandatorio era de la FIB para Golovkin, era Dereviachenko. Como a lo mejor era mucho riesgo enfrentar a Dereviachenko para mayo, y a lo mejor a Canelo para septiembre, pues decidió irse por Vanes Martirosyan, que hizo la FIB. Dijo, yo no apruebo esta pelea, así que mi título no va a estar en juego. Prefirieron no cobrar la sanción, que recibir dinero ante un rival que ni siquiera era de la división, nunca fue campeón ni en la 154 que fue la división, creo que desde su debut en el 2005 para Martirosyan, para el Armenio. El caso es que despuésito de esa pelea que Triple G termina ganando por knockout, creo que fue en el segundo episodio en Los Ángeles, luego al no ir otra vez ante Dereviachenko y buscar a Canelo Álvarez para la segunda pelea que finalmente se hizo, la FIB dice, ok, Dereviachenko o nadie más, y quita o despoja más bien a Gennady Golovkin del título de la FIB, queda vacante, se lo disputan Dereviachenko y Jacobs. Gana Jacobs una decisión muy cerrada, antes de la pelea Canelo Jacobs, pelea el ucraniano, peleó ante Jack Kulke y terminó ganando, una pelea no muy buena, digamos, y de nuevo se convierte en el retador mandatorio por el título. Lo que me causa un poco de controversia, que se me hace raro, ya está publicado en muchos medios, en inglés, en español, de la noticia, de la FIB ordena esto, la FIB ordena esto. ¿Quién empezó o quién puso? Y citan algunas de las páginas que dan la noticia al escritor de BoxingScene.com, que es de las páginas más confiables en cuestión de noticias sobre boxeo, que se llama Keith Eideck. Este escritor es el que soltó la bomba de que la FIB ordena, se los voy a leer, ordenó una subasta por Canelo Álvarez de Dereviachenko para el mediodía en julio 23. Si Álvarez opta por no participar en esta pelea, él pudiera ser despojado de su título de la FIB, de peso mediano, de las 160 libras. ¿Y qué va a pasar? No se lo van a dar así como se lo dieron a Charlo, era el interino del CMB, lo hacen campeón franquicia Canelo y elevan a campeón regular a Charlo. Lo que van a hacer es una pelea entre los dos mejores sembrados, que casualmente subieron mucho también después de esa victoria ante Steve Rawls. Y sería Dereviachenko ante Gennady Golovkin. ¡Bum! ¿Cómo la ven? Ahora pudiera ya tener un título Golovkin, ya el pasaporte a pelear ante Canelo Álvarez. Y quién sabe qué va a pasar, yo no sé si va a ser despojado, si mañana va a salir la FIB con que otra vez siempre no, algún de nuestros becarios publicó eso. Pero me metí a la página de internet de la FIB, no hay noticia al respecto. Me metí al Twitter de la FIB, no hay noticia al respecto. De hecho, están muy atrasados en noticia, como que se mantienen muy al margen, no actualizan, no tienen tantos seguidores. Total, que ni en la página oficial, ni en Twitter, ni en su Instagram hay la noticia esta de que se ordena la subasta para el 23 de julio. Lo curioso es que para este tiempo Canelo yo creo que está a punto, a lo mejor en esta semana, más tardar la otra para que se dé su rival para su próxima pelea en caso de que pelee en septiembre. Hay tantas noticias que han salido, o rumor más bien, que si Munguía, que si Kovalev, que si Andrade. El rollo está, siguen buscando la pelea con Kovalev. Otra opción por parte de The Zone, que The Zone está presionando mucho para que sea la pelea con Triple G. Todos quieren pelear contra Triple G, The Zone, el equipo de Triple G. Por algo, Golovkin prefirió un rival como Steve Rolls para no desgastarse para su pelea de septiembre. Y ahora resulta que pudiera ir por el título de la FIB, pudiera también ir Golovkin ante Munguía, pudiera ir Canelo ante Andrade. O sea, hay tantas posibilidades. La que parece que se desvaneció y que bueno, me da gusto, es Canelo ante Jaime Munguía. Lo que no me gustó es que creció el rumor de un Jaime Munguía ante Triple G. Eso no me gustó. Yo creo que iba mejor por el rumbo de Munguía, Jesse Vargas, ¿no? Munguía todavía está muy verde. Ahora con el Tebril Morales necesita también acoplarse, ver de qué pierna cogea ya en una pelea. No ha estado todavía ninguna pelea Munguía con el Terrible Morales, pero pues wow, no sé, ¿qué creen ustedes? Que sí lo van a despojar. Me parece muy difícil a mí porque el ucraniano pues no vende, no... Es un peleador que le pueda traer una bolsa o un reconocimiento mayúsculo a Canelo. Si tú le preguntas o un fan casual te pregunta, ¿contra quién va a pelear Canelo? Ah, contra Sergei Dereviachenko. Ah, mucho gusto. O sea, ¿quién es Dereviachenko? Y los que hacen la diferencia entre una pelea buena a una pelea millonaria, que son como las que está Canelo, los fans casuales, ¿no? Y un hombre como Dereviachenko pues no te jala mucho. Ahí serían los que jale Canelo. ¿Sería buena pelea? Sí. Es más, me gustaría más la pelea con Dereviachenko que con Android. La diferencia aquí es que Android es actualmente campeón. Otra de las reglas o de las cláusulas que tiene la FIB en estas cuestiones de que puede una unificación en la 160 superar o decirle a FIB, ok, voy a dejar que unifiques y luego defiendes con el número uno Dereviachenko. Puede que también pase eso. Puede que para el 23 de julio ya Canelo tenga una pelea anunciada y esta de Dereviachenko tengan que esperar o que se agarre con Golovkin. O sea, hay mucha acción en la 160. Canelo, lo malo que ahorita no sabe ni él mismo a lo mejor en dónde quiere pelear, en qué división está. Eso le crea confusión a la gente. Con lo del título franquicia, hay mucho hartazgo de la gente, tanto con el CMV como con Canelo. No sé si esa cuestión del CMV del campeón franquicia fue algo que vino unilateralmente del CMV o que se lo propuso a Canelo y él lo aceptó. Yo no he escuchado declaraciones de Canelo al respecto, pero no le veo mucho de beneficio que te despojen del título cuando busca supuestamente unificar toda la división. O sea, tendría que ganarle ahora Charlo para unificar la división. No entiendo mucho este rollo. Pues yo creo que así como yo, habemos muchos que ya no sabemos qué está pasando con el Canelo, con el boxeo, con los organismos, sacan más títulos, se inventan más campeones. Y pues bienvenido al boxeo del siglo XXI, donde te adaptas o te quedas en el pasado. Ya hay que aceptarlo también. Ya no estamos en los tiempos de los 70s, en los 80s, en los Pipinos Cuevas, en los Lupe Pintor, en los Púas Olivares. Ya ahorita el boxeo es una maquinaria de negocios, que redes sociales, que popularidad, que si estilo comercial o no, que los sembrados, organismos, títulos, interinatos. Wow, ahorita está saturado de campeones, saturado de títulos. Y también hasta cierto punto saturado de boxeo, ¿no? Pero no sé si sintieron lo mismo que yo la semana pasada, que no hubo peleas grandes, por lo menos aquí en este continente. Y así como que, ah, ¿qué hago este sábado? O sea, no hay mucho de qué hablar. Y como que esa adrenalina que hemos tenido ahora de tener peleas viernes, sábado, domingo, entre semana. Wow, no sé, bien tiempos hasta cierto punto. Bueno, una época dorada del boxeo, pero de una manera más globalizada, más, digamos, hecha al estilo siglo XXI, ¿no? Todo más rápido, todo más desechable, a lo mejor si ustedes quieren, pero es negocio, es psicología y marketing. Hay muchas cosas detrás de los peleadores, detrás de las promociones, detrás de todo esto del boxeo. Y esto que vemos de las noticias que se publican es solo la punta del iceberg, ¿no? Quién sabe qué pase atrás, tras bambalinas, qué negociaciones, qué cláusulas, etc. Entonces, pues vamos a ver si le quitan el título a Canelo, si lo dejan ser, si dejan que haga su pelea en 175 con Kovalev, o Andrade, o quién sabe, ¿no? El caso es que hace mucho que no había tanta, tanta especulación sobre un rival de Canelo. Siempre lo hay, pero había llegado como que en momentos muy rápidos o con mucha anticipación, había anunciado sus rivales. ¿Recuerdan? Después de ganarle a Chávez Jr., todavía ni se bajaba Chávez del ring y ya estaban anunciando la pelea con Golovkin. Y así se han anunciado de la nada, como esa con Rocky Fielding, como la pelea con Jacobs también. Hubo muy poca especulación. Y especulación siempre la ha habido, pero ahora yo creo que lo ha superado. Pero bueno, les mando un gran saludo. Yo soy Jesús Camus, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que formes parte de la comunidad de Itiro. Y ya saben, ánimo guerreros. ¡Gracias!